Christine Lagarde ha sido declarada culpable de negligencia cuando fue ministra de Economía, pero dispensada de cumplir pena. Ese ha sido el veredicto del Tribunal de Justicia de la República Francesa en el caso del arbitraje Tapie. Una condena inesperada que arroja dudas sobre su continuidad al frente del FMI. Estamos decepcionados porque pedimos la absolución, pero pongamos las cosas en su sitio. Hay que recordar que la señora Lagarde ha sido dispensada de toda pena, ha dicho su abogado. Lagarde permitió un arbitraje privado para dar respuesta a la petición multimillonaria del empresario Bernard Tapie, un fiel aliado y amigo personal de Sarkozy. El hecho de que Lagarde optara por un arbitraje privado suscitó preguntas incómodas en los servicios de su propio ministerio y se granjeó las críticas de los jueces a los que hizo caso omiso. El gobierno francés ha reaccionado asegurando que mantiene toda su confianza en Lagarde, ya que la decisión judicial se refiere a hechos anteriores a su nombramiento al frente del FMI cuando fue ministra de Economía con Sarkozy.